¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llego de ti! Voy a morir ¡Ay, como duele! ¡A bailar, a bailar! ¡Y el rico de las mujeres! ¡Llego de ti! ¿Y dónde están las palmitas? ¡Arriba! no volver, aquella noche yo morí, desde esta noche nunca más volví a reír, llevo dentro el arájimo de repente fiel, parece que ahora sí es en ti, que te he perdido para siempre. ¡Inice con nosotros! Como te digo que me enseñes a vivir, y que de noche me alegro de recordar, que era un amor, un triste amor, un cariño, y la mujer me vencí, no puedo ver, que me alegro de ti, 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 voy a morir, ay cómo duele, mi, 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 mi ¡Y el grito de los hombres! ¡Y el grito de los hombres! ¡Hey! 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 ¿Cómo dicen? ¡Eh! 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 Luna, tú que te alejas junto a mi amorcito Pántale en el estero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Nunca había llorado por algún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y la forma de río, 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 arriba ¡Eh! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Esto va para todas las pecadoras! ¡Arriba las pecadoras! ¡Rico bailando, sabroso! Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Mi cariño está lleno de mentiras ¿Y cómo canta? Dice... Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ha apreciado la paz Eres pecadora, mujer pecadora Por tanto, lo que digas tú Te amo, señor ¡Y bailando a las chicas! ¡Y un saludo para todos los chicos solteros! ¡Están tomando un traquito! ¡Rico, suavecito! ¡Sí! ¡Sueve! ¡Y hoy ya dice la yadita y ven! ¡Eh! 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 ¡Juégete! ¡Y las palmas arriba! ¡Perú! ¡¿Cómo dice? ¡Suscríbete, muchachos! ¡Suscríbete, muchachos! ¡Suscríbete, muchachos! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil fue a esta fe Cambié por otro No te mando a ser Como un hilo tornece Que se fue a ti esta fe Nunca yo trate de buscar Otro voz para olvidarla De que ella fue la primera En mi vida Hoy me cansé De sufrir de llorar Tomaré una cerveza Y mi amor Hoy me cansé De sufrir de llorar Tomaré una cerveza Y la palma es arriba ¡Huega! ¡Eh! 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 ¡Sube! ¡Cante la pina para ti el mío! ¡Eh! 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 ¡ sono mujeres! Canela, 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 canela Esos dos ojitos lindos y hechiceros, mira que parecen los luceros Esos dos ojitos lindos y hechiceros, mira que parecen los luceros Mira que parecen los luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira que parecen los luceros, esos dos ojitos hechiceros ¡Qué rico! Todas las mujeres bailando, bailando, bailando ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! La felicidad, la luz, 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 la luz La luz, 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 la Gracias. ¿Y cómo se la están pasando? ¿No los escucho? Bien, súper bien, qué bueno. Chévere. Vamos a hacer una música, pues a los grandes que van a estar acá, bueno, me raja adelantadito, una muestra de lo que va a ser Corazón Serrano. Hacemos un estilo, al estilo de Canela Fina, una muestra, porque luego estarán haciendo aquí los originales, pero para que también escuchen que hacemos la música de allá, de lo que es Perú. Esto es Canela Fina en vivo. ¡Dice! Con todo respeto. Y nosotros somos Canela Fina. A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando. ¡Dice! A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando. Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado. Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto amar. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto amar. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto amar. ¡Vamos a olvidar las palmas de arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh ¿Y qué pasó con las puertas de arriba? ¡Ey! 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 Esta canción es con cariño para todos ustedes, ¿eh? ¿Y cómo canta Ceci? Dile a mi amor y que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuenta de todo mi dolor y que lloro toda la noche Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, en lo que no puedo vivir Si te arrepentas amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes amor, en lo que no puedo vivir Si te arrepentas amor, ya no podré más resistir ¡Como dice la palma arriba! ¡Ey! 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 ¡Y la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Fueba, fueba, fueba! Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor, en lo que no puedo vivir Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor, en lo que no puedo vivir ¡Ey! 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 ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí! Este fue un homenaje pequeñito Antes que nada con mucho respeto para Corazón Serrano Porque ya sabemos que en un rato más ellos van a estar aquí presentes Así que nada más queríamos hacerle un tributito pequeño Para que ellos siempre tengan presentes Que aquí también se escucha su música Nosotros somos Canela Fina ¡Chimpón! ¡Rico! ¡Espero les guste! ¡Hey! 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 ¡Sobre! ¡Oh! ¡Soy un saco provinciano! Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pastrada paz! ¡No se importa de mi madre! ¡No se importa de mi madre! ¡Solo tengo la esperanza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De progresar! ¡Uzco un nuevo camino en esta ciudad! ¡Ah, ah, ah! ¡Donde todo es dinero y no hay maldad! ¡Ah, ah! ¡Con la ayuda de Dios sé que tú pude! Y junto a ti mi amor Feliz seré Feliz seré Feliz seré La palma es arriba Y juega, juega Chipum Chipum Y como dice Soy chacha estrovisiano El barco muy temprano Por aquí Ay, 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 ay Más para alacar No es un poco de mi madre Y un poco que me late Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Y esas mujeres Chicas ¡Arriba las mujeres! Y la palma de los solteros Y la soltera Y la soltera Las palmas de arriba ¡Eh, eh! Las palmas de arriba ¡Eh, eh! Busco un nuevo camino En esta ciudad Donde todo el dinero No hay maldad Con la ayuda de Dios Me triunfaré Y junto a ti Mi amor Feliz seré Feliz seré Feliz seré A tipo de amor Erie Rico, mami Los palmas de arriba ¡Eh, eh, eh, ey, eh! ¡Saludosito! Saludos para César Y seguimos, seguimos Con las palmas de arriba, chicas Moviendo la cinturita Así es, mueve la cinturita Las chicas con la cintura para abajo Y como dice, como dice Producción es Chino Balazán Y donde están mis muchachos, muchachos Todos te han escuchado acá Y esto vuelve a ser como ayer Como aquellos días que yo vivía Con tu amigo y yo y la madre mía Como aquel entonces cuando yo era un niño Y en la pobreza yo feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Y arriba en las palmas de las fronteras Y que dice sexy esa vueltita sexy Sexy, hey, hey, hey Y un chiflido a los caballeros Un chiflido para Erika Y un chiflido para Emperatriz Y también viene Y también viene Yanet Y también viene Yanet Y esto vuelve a ser como ayer, y esto vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía, junto a ti voy yo y la madre mía. Como aquel entonces, cuando yo era un niño, y en la pobreza, que feliz yo era, viento vuelve a ser como ayer, y como ayer, el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Y viento. Rico. Hey, 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 y todas las chicas, bailando, mareando la cinturita. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, seguimos, esperando que les guste. Quiero mandar un saludo a las personas de Lima. Arriba Lima. Arriba, arriba. Bueno pues entonces, seguimos, 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 y va a estar los enamorados y las enamoradas de la tarde, hacemos la música ahora sí. Saludos a Chiquillo también, con mucho gusto. Arriba el Perú, señores. Arriba. Si, rico, para que. Marro, saludo para Marro, eh. Y quien no sabe de esta canción Esperemos ver a todos bailando ¡Hey! ¡Todo! ¡Todo en la final! ¡Hombre, si te digo lo que fuiste! Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras en la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amar de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poder recontemplar Ya que por esta semana mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te lucre nunca más Amar de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaron con decir que un hombre cambió mi suerte Me buscarán de mí que nadie sepa Ni sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras en la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amar de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Y por esta semana mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te lucre nunca más Amar de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaron con decir que un hombre cambió mi suerte Te burlarán de mí que nadie sepa Ni sufrir Y salvó a Donel Paredes Y toco, canela final Y sufriré de amor Pero no más Porque estoy con mi gente del Perú Sufrirás de amor y nada más Amar de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y por esta semana mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te lucre nunca más Amar de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaron con decir que un hombre cambió mi suerte Me guardarán de mí que nadie sepa Ni sufrir Y arriba de las solteras va a ver dónde están Y las malas a Danatúrcidas Gracias, gracias Carmelatina para ti en vivo Gracias, con permiso Muchas gracias ¡No se vayan! 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 ¡Gracias!